Argentina tenía una elevada competitividad y tuvo un fuerte retroceso en lo que es el ranking mundial de países exportadores de alimentos. Tiene que ver con múltiples causas, pero podemos unificarlo en lo que es la política económica. La política económica en los últimos 10 años ha tenido un sesgo anti-exportador, anti-promoción e incentivo a la inversión y al incremento en la oferta de las economías regionales y también de muchos productos de pampa húmeda como es el maíz, el trigo y también propiamente la carne, aunque la carne está en la mayoría de las provincias. Y eso llevó a que Argentina pierda en el ranking mundial, por ejemplo en la carne, pasando del tercer lugar en el año 2005 a pasar a desaparecer del ranking de los primeros 10 países exportadores de carne y estar en el puesto número 12. Eso tiene que ver también con una política básicamente de inserción internacional que se vio afectada por lo que son los derechos de exportación, los impuestos a exportación. En el caso de la carne sufren el 15%, en el caso del trigo el 23%, en el caso del maíz el 20%. Eso hizo que muchas regiones donde era competitiva Argentina deje de serlo, caiga la inversión y por lo tanto la oferta exportable. Todas las provincias son afectadas, pero si queremos puntualizar en algunas en particular, yo creo que el norte argentino y en particular el NOA, lo que se llama el NOA, lo que es Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, son fuertemente afectados porque, como te decía anteriormente, estas restricciones hacen que no se pueda comercializar, no se pueda exportar. La presión impositiva hace que también incida todavía más en las regiones alejadas de los puertos el efecto de la presión impositiva y por otro lado la falta de inversión en infraestructura. Por otro lado, también tenés en el litoral fuertes problemas de competitividad de precios relativos, más falta de inversión en lo que es infraestructura, en energía y en gas, en lo que son los cítricos, particularmente entre ríos y corrientes. También tenés problemas en la pampa húmeda, también con la falta de competitividad, por ejemplo, en lo que es la producción de trigo, donde se concentra la mayor parte de la producción de trigo. En el Valle de Río Negro tenés fuertes problemas también con las peras y con las manzanas. Argentina no aplicó una política anticíclica, no protegió a sus producciones, como sí lo hizo Brasil, como sí lo hizo el caso de Rusia y también, de alguna forma, la Unión Europea. Y también podemos citar también el caso de las lanas en el sur, donde también se han visto afectados por esta distorsión en los precios relativos. No.